¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a este GovTech, el escenario que tenemos previsto en este marco de Campus Party para hablar sobre ecosistemas de gobierno e innovación y todo lo que está pasando de estos ecosistemas para tener un mejor gobierno. De verdad que estoy muy, muy, muy feliz, muy contento de tener aquí, solamente en Backstakes, pero ya lo vamos a subir con producción, a Daniel Quintero Calle. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mi querido Jorge, ¿qué más? ¿Qué nota volverte a ver? ¡Jefe! Trabajamos juntos en el ministerio y viendo también lo de Barrientos, emocionado de ver precisamente en estos últimos cinco minutos a dos personas a las que quiero y dos instituciones de las que aprendí mucho, impulsa y del viceministerio de la economía digital, donde trabajamos muchísimo por el gobierno digital y trabajamos muchísimo por el Open Data, el Open Innovation y mil cosas por el bien del país. Qué bacano verte todavía trabajando y luchando por esto que es servir, que no es otra cosa. No, Daniel, de verdad que es un placer poderte ver y de verdad ver cómo está avanzando Medellín de tu mano en tantas cosas tan importantes, dando ejemplo a todo el país en cómo se usa la tecnología para situaciones tan complejas como ha sido esta pandemia. Bueno, Daniel Quintero, todo el país lo conoce porque lo ha visto muy activo en todos estos temas, pero yo simplemente quiero hacer un par de reflexiones sobre tu vida. Uno, el hecho de ser ingeniero. Tengo una base de formación así, un ingeniero con mucho talante, que se formó y se hizo para estar donde está hoy, pero también es emprendedor y ha tenido múltiples experiencias en estos temas. O sea, que no estamos hablando de una persona que haya nacido en gobierno, que tenga esa visión, de pronto, como muchas veces nos critican de paquidérmica, ni mucho menos. Básicamente, Daniel estuvo además como viceministro TI, participó en toda la reestructuración que se hizo para lo que es hoy el viceministro de Economía Digital. Entonces, de verdad, Daniel, es más que un gusto tenerte acá. Y ojalá que el tiempo te dé alguna oportunidad para esas jugaditas de play que tenemos pendientes en línea. No la hemos, nunca la pudimos hacer en el viceministerio, nunca hubo tiempo, pero... Es que, no, y ahora menos. Ahora sí que menos, pero en algún momento, apenas pase seguramente esta pandemia y pasen todas estas cosas, en algún descanso, vamos a ver para darle la pela, como dicen. Bueno, Daniel, te dejo. Esta tarima virtual es tuya. Saludos a ti y a todo tu excelente equipo. Hemos estado muy en contacto para hacer esto posible. Tú tienes el tiempo que tú quieras. Te habrán contado que tenemos la... Hemos hecho... Hemos dado el espacio para que, en caso de que tengas tomate unos minutos más, lo puedas hacer. Así que, tu tarima, la tarima virtual es tuya. Bueno, de verdad, muchas gracias a toda la gente de Campus Party. Muy bacano estar acá. Yo quiero contarles un poquito nuestra historia hasta ahora en Medellín. Como dijo Jorge, yo vengo del mundo de la tecnología, ingeniero electrónico. Me formé como emprendedor también, o más bien, fui emprendedor y lo soy todavía ahora desde la innovación pública. Pero como emprendedor, digamos, en el lado industrial me quebré, tuve éxito. Y decidí dedicar estos años de mi vida, que creo que son los años más productivos de mi vida, a ponerlos al servicio de Colombia, de la gente. Realmente, porque entiendo la política como un acto de responsabilidad, como un acto de servicio. Y creo que cuando uno tiene algo bueno que aportar, pues lo responsable es poner eso. Sea poquito, mucho, lo que sea, pero es el granito de arena que uno pone y que lo hace sentir bien. Porque dice, bueno, estamos cambiando algo, estamos cambiando una cosita. Medellín, particularmente, hizo una elección también muy particular a la hora de votar en estas elecciones. Porque eligió un ingeniero electrónico desarrollador de software para que fuera su alcalde. Y en campaña, de lo que más hablamos, era de algo que al principio no muchos entendían. Y era de hacer de Medellín un valle del software para el mundo, no solo para América Latina, sino para el mundo. Hablábamos de cómo resolver problemas, de cómo hacer más eficiente el Estado con el uso de la tecnología, de cómo desatar el ecosistema de innovación de una ciudad para no solo resolver problemas de mercado, sino resolver problemas sociales. Y luego, una vez escalados, llevarlos al mundo entero para venderlos y para crear riqueza. Porque hablábamos de crear una nueva economía, una nueva economía fundamentada en el conocimiento y en la posibilidad de aprovechar las potencialidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial. Y contrario a todas las expectativas, pues terminamos ganando la elección a través de un movimiento independiente por fuera de todos los partidos políticos a los que enfrentamos y obtuvimos. O más bien Medellín nos dio la confianza con la mayor votación en la historia de la ciudad. Además a la persona más joven en haber sido elegida. Y cuando empezamos, muy rápido nos dimos cuenta en enero, ya nos habíamos dado cuenta que en Wuhan se estaba gestando un problema. Que ese problema no iba a ser pequeño, que no iba a ser una gripa sencilla. Y que en Medellín iba a ser aún más problemático por varias razones. Y yo voy a empezar a sentar algunas de esas razones. La primera es que Medellín es la tercera ciudad más densamente poblada en el mundo, en su área urbana. Lo cual es gravísimo cuando se trata de un virus. Segundo, porque nosotros recibimos una ciudad con una de las tasas de desempleo más altas del país. Entre el 10.9 y el 12.5 por ciento el año pasado. Es decir, una tasa de entrada muy elevada. Adicional, porque los problemas que enfrentamos todas las ciudades y países en América Latina. Altos niveles de pobreza, mucha desigualdad. A pesar de todas las grandes fortunas que tiene la ciudad, una gran institucionalidad. Pues muchos retos de desigualdad de pobreza. Y el mismo problema que enfrentan pues también muchas ciudades del mundo. Alta congestión. Pero adicional a esos problemas que ya veíamos desde enero, como digo, teníamos uno adicional. Medellín, en Colombia, era una de las ciudades que tenía menos camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Y eso, sin duda, era un problema que nos iba a poner en una situación muy, muy complicada. Y por tanto, entonces, nosotros tomamos la decisión de empezar a anticiparnos desde enero mismo. El 27 de enero ya Medellín estaba haciendo mesas técnicas. Estaba preparando casi dos meses antes de que llegara el primer caso a Colombia. Nosotros estábamos hablando de crear Medellín Me Cuida. Medellín Me Cuida nace como una estrategia que buscaba y que busca y que ha logrado con el uso de tecnología, de información, enfrentar problemas que son en definitiva problemas de tecnología. Gracias a Medellín Me Cuida y a la confianza de los ciudadanos, logramos que tres millones y medio de habitantes nos dieran la información que era fundamental para poder enfrentar estos retos. Nosotros literalmente logramos saber no solo qué personas vivían en la ciudad, sino qué familias vivían en la ciudad. Y eso ya es un cambio conceptual muy importante porque siempre hemos pensado en ciudadanos, pero realmente la familia y esa célula que es la familia, pues es fundamental que sea identificar y entender las comorbilidades de cada una de esas familias, los retos, dónde vivían, qué empleos tenían y también qué necesidades iban a necesitar. Cuando Medellín entra en cuarentena, nosotros teníamos la información precisa para saber quiénes habían recibido ayudas, por ejemplo, por parte del gobierno nacional y quiénes no. Y esta información la pudimos disponer en aplicaciones móviles que en definitiva nos permitieron que incluso yo tengo acá, no sé si puedan hacer el switch de la pantalla, no, pero el switch primero. Ah, me están viendo el tiempo. Con la policía, entonces teníamos esta posibilidad de que ellos pudieran saber quiénes habían recibido y con todos los gestores sociales de la ciudad, quiénes ya habían recibido ayudas y quiénes no habían recibido ayudas. Y entonces uno vio en muchas ciudades el problema de las banderas rojas. En Medellín era muy difícil porque cuando veíamos, y les vuelvo a mostrar el pantallazo anterior, cuando veíamos, cuando alguien nos decía que no había recibido ayudas, no, el de las familias, entonces nosotros le decíamos, venga, no, usted no ha recibido, pero su mamá sí, pero su papá sí, pero su hermano sí. Y ahí nos dimos cuenta uno de esos problemas que tienen los estados. Y es que muchas veces quienes ya tienen vuelven a pedir muchas veces subsidios mientras que hay familias que se quedan sin un solo apoyo. Y ahí entonces se crea también una desigualdad desde el punto de vista de la atención del Estado. Entonces tener información nos permitió ser además los más rápidos en llevar ayudas. Nosotros llevamos ayudas económicas a más de 300 mil familias en muy corto tiempo. Realmente fue muy rápido gracias a que teníamos información y pudimos saber a quiénes sí, a quiénes no. Y eso que hicimos con las personas lo pudimos hacer también con las empresas. Gracias a Medellín Me Cuida nosotros pudimos registrar más de un millón y medio de empleados. Ese millón y medio de empleados fueron registrados por sus empresas, pero estaba conectada y está conectada a la misma base de datos de Medellín Me Cuida. Lo que evitó tener pues bases de datos difusas, que no coincidían, que no hablaban entre ellas. Y de nuevo a la policía en el caso de circulación le permitió una tarea muy sencilla que en principio pues vimos como ciudades de otros países pues descrestaban con algo que era relativamente sencillo. Y por ejemplo nos permitió con un sistema de estos saber quiénes podían salir y quiénes no podían salir. Y de esa forma pudimos hacer una de las cuarentenas más juiciosas y voy a decir también más empáticas que se hicieron en el país gracias al uso de la información. Porque la policía estaba dotada, los gestores sociales estaban dotados de herramientas tecnológicas. cuando alguien ya podía salir a la calle, podía salir tranquilo sabiendo que no iba a tener que mostrar un montón de papeles para que un policía lo dejara circular, sino que mostrara su cédula y ya podía circular sin ningún problema. Y eso facilitó mucho esa tarea. Y también le permitió a Medellín avanzar en una de las reactivaciones económicas más profundas que desarrolló la ciudad y que desarrolló ciudad alguna realmente en Colombia durante mucho tiempo. Eso nos permitió un respiro económico. Medellín es la ciudad que en el último mes perdió menos empleo comparado con otras ciudades. Y hoy que nos toca empezar a cerrar algunas comunas nuevamente porque nos aproximamos al pico de la pandemia, podemos decir que se pudo respirar. Que se pudo respirar gracias al uso de la tecnología. Que se pudo respirar gracias a que tuvimos la información de la tecnología ahí después cuando era necesario. Adicionalmente, pues ahí como para citar algunas cifras de reactivación económica, de las 106 mil empresas que tiene hoy la ciudad, 88 mil están funcionando, 18 mil todavía están cerradas, 14 mil hacen parte de esas 18 mil a la industria de restaurantes, de discotecas, algunos casinos también que todavía no pueden abrir. Pero lo que quiero decir es que hay una apertura económica muy grande. Adicionalmente, entonces aquí reabrimos el 84% del mercado, reactivamos un millón 100 mil empleos. Y esa información también nos permitió hacer algo muy interesante que fue desatar el autocuidado. Muchas veces los ciudadanos no reconocían el riesgo que tenían a su alrededor. Gracias a toda esta información, la georreferenciación de todos los casos, pudimos, por ejemplo, enviarles mensajes. Y eso es una de las tantas cosas que pudimos hacer a los ciudadanos de forma periódica, diciéndole, oiga, en su barrio que se llama Bomboná, número 2, hay al menos dos casos de coronavirus. Pero podían ser 6, 3, 1. Y eso desató procesos de autocuidado. Lo cual también, gracias a la información, nos ha permitido hacer cercos epidemiológicos mucho más potentes, análisis territoriales mucho más potentes y, en definitiva, tener más visión sobre realmente qué es lo que está pasando en el territorio. Uno de los problemas del coronavirus es que es un virus que crea profundos niveles de incertidumbre. Y gobernar en medio de la incertidumbre es muy complejo. Y eso, de alguna manera, también nos ha permitido tener un mensaje mucho más reposado, mucho más tranquilo e incluso esperanzador para la ciudadanía, porque no vivimos en medio de la profunda incertidumbre, sino que sabemos cada paso, cada cosa que hay que hacer en cada momento. E incluso estas etapas donde ya vamos a pasar a alerta naranja son etapas que teníamos ya preparadas, consensuadas, controladas y ya, gracias a eso, pudimos reactivar mucho y preparar mucho el sistema de salud. Pero yo voy a decir que quizá uno de los éxitos por los que se reconoce a Medellín en el mundo entero es por el trabajo conjunto. Aquí todos los actores nos hemos sumado con la idea de que esto lo vamos a enfrentar juntos, de que no importa si se vienen los momentos más difíciles, que no importa si se vienen los momentos más duros para todos, lo vamos a hacer juntos. Es decir, que no vamos a utilizar esto para pelear ni para dividirnos, porque en este momento, en medio de la incertidumbre que vive la ciudadanía, lo que quiere la ciudadanía en general es que sus gobernantes estén tranquilos y les digan para dónde vamos, mire, este es nuestro camino. Y en ese orden de ideas, pues, hemos trabajado con el sector cultural para que sean casi que la primera línea, sino en efecto esa primera línea de transformación cultural. Como decía ahorita el director de Impulsa, una de las vicepresidencias de Impulsa, que decía, que hablaba lo importante de la mentalidad y de la cultura. Medellín ha sido un ejemplo en gran media por esa disciplina ciudadana y porque realmente el cumplimiento de las normas, de las reglas, ha sido un estándar, ha sido una constante. Pero también le hemos metido humor a esto. Yo quiero que vean este video. Ay, papá, me toca mi cuya una hoy. Apenas para salir a hacer pa'lita. A ver, pues, hombre. Y este era el celuco. ¿Están chavos? Le diste el pollo. Adiós, Pedro. Yo no sé por qué siento algo como raro. ¿Qué será, hombre? Ay, pues, mamá. Yo sí decía que tenía que hacer una fecha, pues. ¿Cómo iba a salir yo sin el tapabocas, no? Ni bobo que fuera. A cuidarse, pues, carajeta. Y esto es el resultado, pues, de ese trabajo con el sector cultural. Cada uno llega, aporta ideas, provoca pensamientos, busca transformaciones culturales. Muchas de ellas no entran solo de esa imposición dura, difícil, sino también de unos reconocernos unos a otros y a veces del humor, como en este caso. Pero hay cosas también que han sido el resultado de la profunda innovación y del ecosistema de innovación. Y acá, pues, qué bueno que mi predecesor en esta exposición fue Luis Felipe Barrientos, de Impulsa, porque aquí sí que hemos aplicado la innovación. Inmediatamente tuvimos el reto, pusimos al ecosistema de innovación a pensar. Ruta N empezó a ver qué estaban haciendo las universidades y qué se podía potenciar. Encontró que había tres proyectos maravillosos que podían convertirse eventualmente en prototipos de universidades diferentes. Y luego, en trabajo conjunto con la industria, logramos que no solo se crearon tres prototipos diferentes, competitivos, y cada uno que cumplió todos los requisitos necesarios para llegar a operación, sino que además logramos que empresas como Auteko Mobility, que hacía motos, pues, se pusiera a hacer ventiladores, que ASEP, que hacía lavadoras y neveras, se pusiera a hacer ventiladores, y de esa forma hoy tenemos más de 300 ventiladores ya listos en caso de que sean necesarios, y pues avanzando en todos los procesos que obviamente hay que seguir avanzando con Impulsa. Y así como el ecosistema de innovación se ha visto aquí, pues, otros mecanismos. Medellín ha innovado, por ejemplo, en lo que significa la tensión temprana. Hoy la ciudad tiene una de las tasas de letalidad más bajas del continente, pero además tiene una de las tasas más bajas también de fallecidos por millón de habitantes, que no supera los 10 fallecidos por millón de habitantes cuando hay ciudades en América Latina que ya superaron los 1.000 y lamentablemente incluso algunas colombianas también. Lo que muestra, pues, la importancia de esa tensión. Bueno, en este caso, gracias a pulsoxímetros como estos, hemos podido hacer atención domiciliaria. Esta información es subida a Medellín me cuida, y eso permite que las EPS incluso tengan alertas tempranas de quién está perdiendo oxígeno en la sangre. A través de kits como estos que se llevan a no solo los pacientes enfermos, sino los que tienen altísimo riesgo de enfermarse. Pero miren cómo los datos, la innovación y formas diferentes se empiezan a convertir en realidades. Hoy el ministro de Salud nos informó que el modelo de Medellín de atención temprana con pulsoxímetros se va a convertir en una recomendación nacional para que este ejemplo de innovación se convierta en una estrategia que permita salvar muchas vidas. Innovación a la hora de lograr la cooperación y la donación. Medellín inició, hizo la primera donación o donatón en Colombia que permitió recoger más de 100.000 paquetes alimentarios, cerca de 14.000 millones de pesos. El compromiso de empresas como el Metro de Medellín, que es una entidad adscrita a la alcaldía de la ciudad, no solo en la cultura ciudadana, que es un ejemplo para el mundo, sino además también por el cruce de información. Hemos cruzado la información de Medellín Me Cuida con la información de ingreso al metro de la ciudad y con eso hemos podido saber quiénes, a qué horas, más que quiénes, qué empresas están llevando personas en las horas pico y de esa forma las hemos podido llamar, decirles, oigan, necesitamos que se muevan a otros horarios y hemos ido aplacando la curva o más bien las horas rush, las horas de más intensidad de pasajeros. Hemos logrado aguajarlas de alguna manera para que no superemos esas cuotas que nos hemos puesto. Gracias a todas esas decisiones que hemos tomado, hemos podido preparar el sistema de salud. Esta clínica son 22.000 metros cuadrados de espacio que estaban abandonados, que estaban cerrados y gracias a una intervención temprana logramos tomarla. Este lunes se abre, la teníamos lista desde hace ya más de dos meses, pero porque todo lo hacemos por fases con mucha anticipación, decidimos que esto solo se iba a abrir cuando llegáramos a Estado Naranja y por eso inmediatamente llegamos a Naranja y entonces sumamos 22.000 metros cuadrados más de red de atención hospitalaria. Tenemos un plan de expansión de camas que nos van a llevar a mil camas de cuidados intensivos y un sistema de datos abiertos que hoy le permiten a la ciudad saber en tiempo real cómo estamos y qué decisiones se toman en cada etapa. Hemos sumado miles de personas para hacer cercos epidemiológicos, hemos creado nuestras propias mascarillas para el personal médico, que incluso superan en muchos sentidos la N95. Yo la llamo la N98, porque en las pruebas de regulación para saber qué tan efectivas eran, no solo pasaron con más del 95%, sino con el 98%. Y eso muestra mucho de lo que está pasando, pero hay otros, en otras universidades, haciendo reactivos, formando a miles de personas en cuidados intensivos. Hay muchas cosas que están pasando en Medellín que me tomaría pues bastante tiempo y quedaría mal porque seguramente me saltaría a muchos de ellos que están haciendo cosas maravillosas y donde la misión nuestra realmente ha sido la de inspirar a un ecosistema a crear soluciones para lograr un objetivo que es propio en todas las personas, servir. Muchas veces hay personas y muchas en estos tiempos que no encuentran un sentido para sus vidas y no se dan cuenta del valor del servicio, el valor de servir, lo reconfortante, lo llenador que es servir. Y todas estas personas que han estado trabajando en Medellín, han estado trabajando para construir una Medellín del futuro, una Medellín en la que todos quepamos, una Medellín en la que con tecnología, con innovación, con amor, resolvamos muchos de esos problemas que parecieran en el pasado que eran problemas insolubles y que hoy gracias a la cuarta revolución industrial podrían tener una solución. Y por eso yo quiero en el marco de este campus contarles un poquito de ese a dónde vamos, a dónde va esta Medellín, porque nosotros estamos convencidos que la información ha sido clave para enfrentar este reto, pero la información va a ser clave para enfrentar muchos otros retos. Nosotros tenemos como sociedad muchas otras pandemias, la desigualdad, la desnutrición crónica, la calidad educativa, la salud y muchas otras que nos obligan y nos provocan, sin duda, a buscar nuevas soluciones. Y por eso en eso que hemos llamado Medellín Valle del Software, pues le hemos apostado a agregar un billón de pesos que nos van a permitir desatar aquí, llamar talento para que venga a desarrollar soluciones, para crear algoritmos. A mí me decían, oiga, ¿qué es Valle del Software? Entonces, para tratar de explicarlo, decía, mire, cuando una ciudad es cafetera o cuando una región es cafetera, ¿cuál es su principal producto? Pues el café. Cuando una ciudad es textilera, como Medellín lo ha sido y como todavía tiene parte y gran parte de su industria, ¿qué produce? Pues textiles. Pero cuando una ciudad le apuesta a convertirse en un valle del software, ¿a qué le apuesta? ¿Cuál es su producto? Algoritmos. Nosotros queremos convertirnos en una meca para América Latina y el mundo de algoritmos. Y por eso hay una gran inversión detrás de esto. Está la creación de la Secretaría de Innovación, de Innovación Tecnológica, que va a permitir desatar muchos de estos cambios. la creación de la empresa pública de información, que incluso ya lo estábamos presentando al consejo en medio de todo este... No quería perder tiempo. Entonces lo presenté a pesar del coronavirus, pero me pidieron que esperáramos que pasara el coronavirus para hacer una discusión más profunda alrededor del tema. Pero la idea es aprovechar toda esa potencia de empresas públicas de Medellín para crear la primera empresa de información pública del país. ¿Para qué? Para crear una red neutra, una autopista digital en la ciudad que permita conectar a cada uno de los ciudadanos de Medellín a fibra óptica de alta velocidad. Pero además, vamos a crear una red mesh y una red estrella, Lora y Syslow Pan, que va a permitir convertir a toda la ciudad en una gran plataforma para innovadores. estamos desatando en el Distrito F lo que va a ser una zona con una velocidad de subida y bajada de 500 megabits por segundo. Jorge, eso mejor dicho no lo hubiéramos soñado en nuestros tiempos en el viceministerio. Va a pasar en Medellín y con toda esta red que estamos creando, pues los emprendedores van a poder desatar muchísimos conocimientos, crear medidores de energía, luz, agua, inteligentes. Vamos a poder, no sé, hacer sensores para nuestros animales de compañía, zonas blindadas y cuántas cosas más que seguramente van a terminar haciendo nuestros emprendedores. Porque nosotros construimos la plataforma y ahí es donde los emprendedores empiezan a crear y a soñar. Pero esos emprendedores hay que empezar a formarlos desde muy chiquitos. Hay que empezar a creer en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y por eso también, Jorge, le apostamos a que en Medellín cada niño de la ciudad tenga un dispositivo tecnológico, un portátil, un computador, Google Chrome o algo por el estilo que le permita tener todas las capacidades, todas las herramientas tecnológicas para desde llevar a una clase y para poder seguir su clase en casa hasta desarrollar software, si así lo quiera. Toda institución pública de la ciudad va a tener educación técnica en desarrollo de software, en análisis de datos, vamos a construir dos universidades. Esta que ustedes ven ahí es la universidad, la ciudad de la de Occidente que va a ser la primera universidad de inteligencia artificial del país. Está ya en cerca del 90% de construcción, nos la están entregando más o menos a finales del año más tardar, yo creo que octubre ya la podríamos tener y estamos haciendo partnerships internacionales para que haya una conexión muy profunda internacional que permita desatar esto y así como estamos construyendo esta, vamos al norte de la ciudad a construir la ciudadela del norte, allá en el norte que es a donde muchas veces no había llegado la ciudad, no había llegado el desarrollo, vamos a construir además los parques ambientales más grandes de Medellín en su historia, vamos a crear el, bueno ya esto si es en el occidente de la ciudad, la tercera línea del metro de la ciudad, vamos a crear la gran ciclorruta norte-sur porque nosotros le apostamos a crear una ecociudad así como creamos un valle del Zópar, nosotros estamos convencidos de que si hay dos apuestas que valen la pena son apostar por una nueva economía, una economía del conocimiento como apostar por una ecociudad y por eso les mencioné Parques del Norte que es toda una apuesta de crear malecón alrededor del río Medellín en el norte de la ciudad así como ya lo tenemos hoy en Parques del Río al lado cerca de lo que hoy es Empresas Públicas y la Alpujarra de Medellín pero así como esos dos temas son importantes hablamos de profundizar esa Medellín me cuida que hoy recibió con todas sus a pesar de que nos ha tocado batallar muchos temas en términos de tutelas que las hemos ganado todas sobre la importancia que cuestionan a veces la importancia de la información para resolver problemas pues hemos logrado en el plan de desarrollo aprobado por mayoría en el consejo de la ciudad que esa apuesta diferente nueva de atención desde Medellín me cuida reciba cerca del 25% del presupuesto de la ciudad que van a ser destinados a una mejor salud una mejor educación acabar con la desnutrición crónica pero usando información construyendo nuevos hospitales y en general atrayendo a muchos a esta Medellín que es una Medellín que le apuesta a lo social que le apuesta a convertirse en una ecocidad y como les he dicho en esta presentación Jorge que le apuesta a convertirse en un valle del software para el mundo por eso los invito a invertir en Medellín a moverse a Medellín muchas gracias no de verdad que queda uno muy impresionado Daniel por como en tan poco tiempo hay una estrategia tan clara tan contundente de todo lo que se está haciendo en Medellín realmente se sabía que un alcalde que llegara con toda esa sensibilidad por el mundo iba a ser algo muy grande en Medellín y pues esto es una muestra clarísima de tu apuesta de la apuesta de un equipo de trabajo maravilloso que se que has conformado muchos de ellos amigos míos afortunadamente también y realmente ha sido una presentación espectacular y creo que además es muy inspiradora y muy reveladora para muchas otras partes del país donde seguramente a veces por los medios a veces por la dificultad de contar con con equipos que que logren de alguna manera orientar estos esfuerzos pues no se logra digamos tener 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 lo mismo ayer en el panel de justamente sobre tecnologías para la gestión de la pandemia estuvo tu subsecretario TI compartiéndonos y mostrándonos en pantalla incluso los tableros de control impresionantes que tienen cómo están usando el teléfono artificial para para la identificación de contactos bueno realmente solo me queda felicitarte Daniel por todo el por todo el trabajo a ti y a tu equipo esperar que la vida nos permita muy pronto muy pronto encontrarnos y que los abrazos no sean solamente digitales como nos ha tocado por ahora sino que realmente podamos estresar otra vez estos lazos que tenemos y que todos realmente aprovechemos este conocimiento y esta experiencia de medellín para fortalecer y para para generar aún más información aún más datos que no sean útiles para gestionar la pandemia a superarla ahora porque ahora viene la etapa de como veíamos esta mañana esta tarde al inicio de la tarde un panel muy interesante con el consejero Víctor Muñoz con el vice Germán Rueda con Santiago Pinzón de la ANDI que también también lo conoce y también amigo y el Javier Parra de Asís hablando de pues listo la tecnología nos está dejando la pandemia nos ha dejado en una situación muy compleja pero también nos está generando unas capacidades que no podemos perder y estos avances de digitalización del gobierno de fortalecimiento de la gestión de datos e información es algo sobre lo cual debemos construir hacia adelante para tener esos gobiernos que nos soñamos y como tú bien lo piensas y como tú bien lo dices pensando saliéndonos de la caja pero además aprovechando todo el ecosistema de innovación que tenemos a nivel de las entidades territoriales y los que no lo tienen que encuentren en entidades como Ruta N Medellín o a través de la secretaría cuando ya esté creada por ahora apoyada por el subsecretario pues también como un padrino y a eso me gustaría comprometerte Daniel en la que ojalá esta experiencia tenga mucho soporte documental y que nos sirva para que otras entidades territoriales la puedan utilizar y tomar atajos para realmente superar esta situación que estamos viviendo así que muchísimas gracias por habernos compartido esto quisiera saber de producción si tenemos la posibilidad de placerle una pregunta al alcalde si ha habido alguna inquietud en redes sociales que debamos compartirle ahí tenemos una ¿cómo es el alcalde Daniel la integración de la industria de software a nivel nacional? ¿la integración en qué sentido? muy buena pregunta ¿cuál sería la integración será de toda la industria de software? o sea porque puede ser la integración de diferentes industrias la otra puede ser como la la interoperabilidad entre diferentes soluciones entre diferentes soluciones yo creo entonces voy a hablar más bien de la industria nacional en general yo creo que Colombia tiene un potencial gigante decía Gabriel García Márquez que si nosotros escribiéramos software como escribimos novelas a no eso lo decía era Bill Gates Bill Gates decía si ustedes escriben software como escriben novelas después de leerse a Gabriel García Márquez a 100 años de soledad no hay nadie que los vaya a parar en el mundo nosotros somos creativos innovadores berracos y hemos pasado por momentos muy difíciles de nuestra historia como país y esas cosas curiosamente crean personas y ciudades y países muy diferentes y a veces esas diferencias son las que permiten crear cosas que nadie se espera las soluciones que podríamos crear en Colombia para resolver nuestros problemas sin duda van a ayudar a resolver problemas de otros lugares del mundo yo creo que hay que creer mucho en lo nacional que hay que creer en nuestra industria que hay que creer en lo que somos y desde aquí desde la alcaldía nosotros estamos todo el tiempo pensando cómo hacemos que ese ecosistema de innovación que esa industria nacional no se vuelva más pequeña ante muchas veces la competencia dura externa sino por el contrario más potente y salga a comerse el mundo porque tenemos con qué tenemos que empezar a crear a creer en lo que somos nosotros y claro está y entonces de pronto me empiezo a ir eso implica mucho la capacidad de cooperar de cooperar entre diferentes empresas incluso quizás la palabra es de competir o competir y cooperar al mismo competencia que llaman que ser capaces de competir para mejorar cada día pero de cooperar para unirnos y sacar proyectos que solo no podríamos y en términos de interoperabilidad en caso de que la pregunta vaya por allá yo creo que ahí todavía hay retos nosotros tenemos que estar cada vez que se creen plataformas tenemos que estar pensando de una vez cómo esas plataformas podrían ser consumidas por otros no hacer la plataforma y luego mirar a ver si después con con otro desarrollo la hacemos interoperable es nacer con capacidades de interoperable exactamente tenemos que nacer como si de una vez fuera para prestarle servicios al mundo entero hay hay expertos que dicen se me olvida el nombre de esta conferencia muy buena la que fui pero decía el expositor decía hay dos cosas que son un hecho y es todo lo que sea posible digitalizar se va a digitalizar será digitalizado sí será digitalizado eso es un principio todo lo que sea posible digitalizar se va a digitalizar y segundo todo lo que se digitalice va a poder ser ofrecido en el mundo entero y va a ser escalable para el mundo entero entonces la misión de nosotros ahorita es digitalizar y de una vez pensar en que esto tiene que ser escalable para el mundo entero así es daniel muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo ya el alcalde tiene agenda y con toda seguridad tendrá que seguir asumiendo como le tocó el día de ayer cuando nos fue acompañar el panel con la visita del presidente y con la visita del ministro de salud seguir atendiendo la difícil situación que estamos viviendo todos en el país pero de verdad muchísimas gracias por tu generosidad y espero que la vida nos dé la oportunidad de vernos pronto y un abrazo para ti y todo tu equipo Jorge, bacano verte cuando supe que era con vos no dudé en decir inmediatamente sí yo quiero estar ahí en ese panel en esa conversación y muchas gracias por abrirme este espacio un saludo a todos los que están viéndonos en este momento con la esperanza de que estén bien que sus familias estén bien que sus ciudades estén bien y que esta etapa que nos falta por pasar todavía que es el camino hacia el pico pues nos encuentre bien después de ella cuídense mucho amén amén que así sea un abrazo para ti los tuyos los saludos especialmente a la familia chao muchas gracias hasta luego bueno y para todos los campuseros nuestros líderes de TI que están con nosotros los invitamos a que se mantengan conectados vamos a tener una breve pausa y a las 6 continuamos con este track que se llama gobiernos en acción donde con el ministerio TI vamos a tener un panel con la participación de varios de los alcaldes del país esta vez municipios más pequeños pero que por no sé pero que no por ser pequeños no están considerando la tecnología en su taller de desarrollo y la idea es que esto sea una fuente de inspiración para todo lo que a nivel nacional tenemos que hacer para cada vez tener un gobierno más digital nos vemos en un momento se quedan con estos mensajes un abrazo un abrazo un abrazo